de información, los huevos se ubican entre los alimentos más consumidos en El Salvador. Sin embargo, en los últimos días, los compradores se han visto sorprendidos ante el incremento en el precio de este producto esencial que forma parte de la canasta básica. La dieta básica de los salvadoreños está cargada de huevos. En el desayuno, la cena o a veces en ambos tiempos, este alimento en todas sus preparaciones no suele faltar. Picado, duro, estrellado, o sea, de todas formas, correcto. Sin embargo, en las últimas semanas, el costo de este esencial producto ha experimentado un abrupto incremento en el precio, que abarca hasta los 50 centavos de dólar más por cartón de 30 unidades, motivo por el que los clientes compran menos. Estamos hablando de unos 4 dólares la caja. O sea, antes se compraban a 50 dólares, ahora está en 54 dólares. ¿Y cuántos trae la caja? La caja trae 12, 12 cartones. Entonces, antes lo dábamos a 4,50, 4,60, ahorita está a 4,80 el cartón. El otro este lo tenemos a 5,50. Y está más carito, pues a la gente a veces no lo llevan, pues. Porque ya para venderlo en las tiendas ya no le sale, tienen que darlo a cora. Por allá se anda como entre 50, 50 y algo, o más de 50, dependiendo cómo lo compren. Esta situación compromete el presupuesto de los salvadoreños. Antes era el día 4. ¿Y ahora cómo lo llevan? 5,20. Uno tiene que ser cuidadoso, uno vigila qué es lo que más necesita en la casa. Sí, si no, no llevamos nada. Los dólares así me da 5 por el dólar, pero el cartón vale 5,50, me dijo la muchacha. ¿Verdad? Y entonces es que los afecta, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya no se puede llevar el cartón porque es un presupuesto más. A veces uno ya tiene ciertos precios que maneja, por decirlo así, y ya lleva la lista que tanto es lo que va a gastar. Los comerciantes mencionan que durante el año el precio del huevo ha tenido diferentes aumentos y que este ya lo esperaban debido a la temporada que ocasiona la escasez de los huevos. Si pedíamos 10 cajas, mandan 4, 3, entonces hay que pedirle a varios para poder tener este inventario y venderle a los clientes. Es por la temporada, como la mayoría, la gallina vieja la matan para poder meter nueva y entonces allí donde ya no hay producción mucho de huevo. Tanto comerciantes y consumidores esperan que al finalizar la temporada los precios se estabilicen. Wendy Valladares para Tele2.